Marcelo, bienvenido en FOBAE. Un gusto tenerte acá. Para mí es un enorme placer, la verdad. Un gusto bárbaro. Bueno, arrancaste el año con todas, tocando en un lugar, en otro, con un montón de artistas argentinos. ¿Cómo lo viviste? Mi vida es así. Ayer estaba haciendo, por una cosa que tenía que hacer, estaba haciendo como una especie de resumen. Yo a los 17 años empecé a tocar y todos los fines de semana estoy en un lado y en otro. No son giras programadas, suena el teléfono. Hice más de 3.800 vuelos de avión por tierra, di más de 10 vueltas al mundo. ¡Guau! Hice más de 1.000, anotaba más de 1.600 notas. ¿Y es algo que sigues disfrutando? Sí, absolutamente. Nada lo haría si no lo disfruto. Muy lejos estoy de que me salgan shows y decir, quiero porque quiero acaparar algo. No, al contrario. O sea, si estuviera cansado, digo, no, este no lo acepte, dejame descansar. Pero amo. Cuando paro de tocar, el 28 de diciembre paré de tocar, porque finalizaba el año y a los dos días que tenía los equipos en un auto en la costa, fui a un bar a pedir si me dejaban tocar. Claro. Es como, ah, es mi vida. Es natural. Aparte ya de 17 dijiste, ¿no? Que empezaron. Tengo 58. Es un montón. Y empezaron como algo familiar, ¿no? Con tu mamá tocaba el piano. Mi mamá tocaba el piano. Todos cantábamos con mi mamá. Estoy hablando cuando yo tenía 5. Después se decantó más en que Federico, Julio y yo, que somos los tres menores, puntualmente nos dedicamos a eso. Y, bueno, ya sabrás, fueron muchos años de mucha resistencia. Los primeros años fueron muy difíciles. Siempre que sale algo nuevo es muy resistido, agredido. Nosotros nos habían matado a un hermano el 8 de marzo del 77. Yo vi que no... Fui a las primeras plazas de... Plaza, a las primeras marchas de Plaza de Mayo. Y yo tenía 17 años, 16, y le dije a mi mamá, esto es político. A mí no me sirve tirar una piedra a videla. Pienso que puedo ayudar desde otro lado. Entonces hacíamos temas como a la vida hay que hacerle el amor, hay que salir del agujero interior, como... Y las críticas eran qué banales que son estos tipos, en una situación así, hablando de estas pelotudeces. Y el que lo escribía no había sufrido ni la milésima parte de lo que sufrí yo. Pero no había que responder con, mirá, a mí me pasó esto. Porque esas cosas no se dicen. En tu libro contás el episodio justamente de tu hermano, ¿no? Que vos lo viste. Sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte, sí. Sí, igual hay veces que... Qué sé yo, hay recuerdos que... Somos seis hermanos. Y el golpe de cada uno recuerda ese momento de otra forma. Y yo, viste, algunos me dicen, pero no fue eso. Qué sé yo, es lo que yo... No sé si fue tal cual así o lo viví, pero... ¿Y en algún momento trataste de borrar eso de la memoria? No, cero. Cero. Es decir, yo soy partidario que nunca hay que meter las cosas abajo de una alfombra. Es lo peor que uno puede hacer. De hecho, nosotros hablábamos de Jorge, que es mi hermano desaparecido, y de Federico. Todo el tiempo con una sonrisa. No, obviamente, no una sonrisa cínica de que no sabría que lo estén. Sino una sonrisa de... Que el recuerdo que tenemos es de personas de una nobleza increíble. No hay que guardar las cosas abajo de algo. Pero, ¿cuánto te llevó pasar ese dolor o si es que...? Mucho, mucho. Y yo, te da efectos colaterales. Es decir, yo para bancarme esos dolores tuve que ponerme como una armadura de acero, que no es gratis. Yo a veces me doy cuenta que por ahí con mis hijos soy poco afectivo, poco de tocar, de abrazar. Y después me doy cuenta, porque obvio, si yo no me ponía una coraza de acero, no podía superar esa situación. Y bueno, eso también trae sus efectos secundarios, no deseados, pero... ¿Te hizo más resistente, resiliente? Claro. A ver, todos tomaban una actitud distinta. A uno, si hubo una zanja, tomar ginebra, a otro sentía que estaba enfermo él. Yo sentía que lo que tenía que hacer era estar ahí. Y para eso tuve que ponerme algo que me cubra el dolor, ¿no? Y encima transmitir alegría, porque las shows siguieron y vos pasaste a ser el frontman de virus. Sí, pero transmitir alegría, digamos, no es intencional. No es una postura. De hecho, yo no podía vivir nada de lo que hago como una postura. Yo lo único que tengo claro es que hay una sola persona en el mundo a la que yo no le puedo mentir. A mí. Entonces, a partir de eso no voy a mentir. Si yo no me miento a mí, no le miento a nadie. Y yo a mí no me miento nunca. Me tengo mucho respeto. ¿Y estas cosas las fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida o siempre tuviste esta personalidad fuerte? Ambas asimetrías. Es como que tenía una propaganda. Siempre tengo una personalidad fuerte. Me agrando mucho ante la adversidad. Y me derroto mucho ante las pequeñas cosas. Pero nunca, y te lo conté fuera de cámara, yo soy una persona de un humor increíble, vivo, de buen humor. Lo cual no quiere decir que no sufra más dolor que vos. Que no tenga más dudas que vos. Que no tenga más miedos que vos. Y también siempre he tomado una actitud frente al público, frente a los fans, si se quiere. Recién justo en la puerta me paró alguien y me decía, te molesto con una foto. Le digo, me molestás y me tirás un piedrazo. O sea, si me tirás una foto es porque me querés y lejos de molestarme me estás dando cariño. Y me decía, bueno, pero nadie reacciona así. A mí no me importa cómo reaccionan los demás. Es decir, yo reacciono como tengo que reaccionar. Yo no soy mejor que vos. Al contrario, probablemente sea mucho peor que vos. Y probablemente tengo mucho más miedos, más incertidumbres. Pero sí lo que tengo claro es que yo no hago las cosas por interés. Y a mí no hay nada que me pague más que el afecto que me estás demostrando. Con una foto, claro. ¿Sabés qué? Leí en tu libro que virus, la definición que pones es lo que nos hizo conocer el cielo y lo que nos hizo conocer el infierno. Si querés, vamos por la parte más linda, el cielo, que fue lo que mejor los hizo conocer. Sí, yo te voy a hacer un paréntesis porque yo el libro, el libro lo escribí yo con Ana Nahom, que fue mi mujer durante nueve años y ahora sigue trabajando conmigo. Yo hacía como una cosa así muy, muy de catarse, se escribía a lo loco. Y se lo mandaba a ella, que estaba en el piso de abajo. Entonces, ella con más tranquilidad decía, acá repetiste un montón de cosas. Entonces, muchas veces en la radio, en unos programas me leían frases. Y digo, uy, qué lindo lo que escribí. Y lo había... Escrito Ana, claro. Y la frase que me nombraste la hizo Ana. A partir de algo que dije yo. Es decir, virus me hizo conocer el cielo en un sentido artístico, en el sentido de que fue una revelación en mi vida. Y también me hizo sentir el infierno, en el sentido de que he vivido cosas de la densidad de... No sé, la muerte de Federico fueron dos años de enfermedad, en la cual cada uno tomó su natural posición ante la situación. Había mucho desconocimiento de la enfermedad. Y unos, como te digo, por ahí preferían, no sé, tomarse un vino y olvidarse. Otros se sentían enfermos. Yo preferí casi egoístamente ponerme al lado de Federico porque era la forma en que yo me sentía más útil y sentía menos el dolor. Y era aterrador porque yo lo llevaba al médico y el médico me daba la mano a mí, a él no. Y yo le decía, escúchame, no nos des a ninguno de los dos la mano. Y me agradecía. Y el otro día me pasó algo muy loco. En mi familia nunca tenemos fechas. Es decir, cosas que agradezco. Nunca es el cumpleaños de nadie. Siempre regalamos cuando queremos regalar. No nos importan esas cosas. Estaba en Río y me levanto a las seis de la mañana y empiezo a caminar. Y yo escribí que sentía como... Caminaba con un GPS que yo no había programado. Y de golpe doblaba, doblaba, seguía derecho, doblaba. Y de golpe me quedo parado y me ir así y vi la puerta de la clínica donde fui a buscar el examen de Federico. Y ahí me cuenta que era el cumpleaños de Federico. Muy loco. Claro, como una casualidad, como una especie de señal. No sé si creo la casualidad. Me imagino ese diagnóstico que... Tremendo. En un momento donde era una sentencia de muerte. Claro. De hecho, nunca me gusta develar esas cosas, pero el disco Superficie de Placer, que fue grabado en ese contexto, todas las canciones fueron escritas por Federico, o la mayoría, sabiendo que se moría. Entonces, si vos ahora escuchás las letras, sabiendo lo que te estoy diciendo, vas a encontrar significados que por ahí no entendías. En el encuentro del río musical, por ejemplo, que es un tema de ese disco, Federico le pide a uno de los letruistas de Virus una letra despidiéndose del público. Y, bueno, siempre hubo mucha sutileza en las letras de Virus. Pero ahí dice, por ejemplo, por los parlantes te iré a buscar. Como que Federico estará siempre presente con su público a través de un parlante, ¿no? Uno nunca se podría imaginar eso, porque las canciones, ya te digo, son tan alegres, del guadu guadu amor descartable, letras tan... que le cantan a la vida. Absolutamente. Es que es una energía, a ver, vos recibís un dolor muy fuerte, y ese dolor es una energía fuertísima, que, a ver, como yo te dije, a mí tirarle una piedra a videla no me sirve nada. Entonces, esa energía que yo recibo, la puedo cambiar la polaridad y convertirla en una canción de amor. Entonces, está en mí ver... Perdón, me golpeé el micrófono. Está en mí ver cómo canalizo esa energía, y nunca la voy a canalizar con odio. ¿Las personas que te siguen te piden consejos? ¿Sos como un ejemplo? No es fácil lo que decís. No, no. Primero que no me siento en condiciones de aconsejar a nadie. Siempre me bajo a tierra. Yo no soy... En todo caso, a veces me siento peor que los demás. Nunca mejor. ¿Por qué? Porque me parece una condición esencial para crecer. ¿Sentirte peor? Yo me siento un ignorante. Pero no porque yo sea un ignorante, sino porque sentirme un ignorante me hace crecer y me hace buscar cosas. Cuando yo veo a un flaco que no sabe ni la mitad que yo y se siente guardé él, digo, este flaco no existe. O sea, se cerró una ventana delante suyo. Entonces, me parece que hay que... Es decir, lo que te digo es cero pesimismo. Es una cuestión de... A ver, lo dijo Sócrates. Solo sé que no sé nada. Es un principio para empezar a crecer. ¿Y te motiva a seguir adelante? Es el motor. A ver, el arte... Uno busca en el arte la perfección que sabe que nunca existirá. Pero lo que lo vuelve loco es precisamente, aunque sabe eso, buscarla permanentemente. ¿Qué te da satisfacción hoy? Cosas muy pequeñas. Bueno, mis hijos... Yo a veces vuelvo de gira, suponete, durmiendo pocas horas y vuelvo a las 7 de la mañana, a las 8. Y, bueno, el menor de mis hijos, por ejemplo, juega al rugby. Y golpe vuelvo y sé que están jugando y yo voy a la cancha quemado, al rayo del sol y ver qué mira y la sonrisa que me hace... Uf... No se pasa con nada. ¿Cuántos hijos tenés? Tres reconocidos y 220 ADN. Nada, no tenés reconocidos. Ninguna ADN. ¿Muchas mujeres en tu vida? Además de... No, pocas. Pocas. Pocas y largas. No largas de las mujeres, sino largas relaciones. Siempre 5, 7, 14. No, no. ¿Te era difícil mantener la relación con tantos viajes? Muy, imposible. Imposible porque también hay... A ver, yo supongo que debe ser muy jodido estar al lado de un tipo que está todo el tiempo viajando, todo el tiempo en contacto. Por más que me conocen, saben que yo estoy muy lejos de ello. ¿Qué sé yo? A veces... Te dije antes también fuera de cámara. Dame un poco de tu amor, no quiero un toco. A veces esa cosa que hay de posesión en la pareja. Yo soy muy... No es que soy free, porque soy muy antiguo en algún sentido. Pero nunca... Yo soy muy seguro de mí y en todo caso, si mi mujer encuentra a un tipo mejor, bienvenido. Ese es el amor. Generar lo mejor para ella. Pero nunca fui paranoico. Me parece que la libertad... No la libertad, no el libertinaje, sino la libertad en el sentido de... Voy a salir con mis amigos. Salí y no las llamo. Ahora yo salgo, llego a salir y son 250.000 mensajes que no puedo hablar con nadie. Entonces eso... ¿Pero crees que al ser más conocido quizás da más celos o que piensa que...? Puede ser. Puede ser que yo sea un desamorado y sea muy frío. Eso te digo también en relación a los efectos colaterales que me produjo enfrentar dolores tan fuertes. Ahora, si vos tenés un pilón de arena en la mano abierta, tenés esta arena. Si vos la apretás, te queda la mitad. Ahogar a una persona es lo menos que podés hacer. No hay nada más seductor que encontrar a una persona que está segura y que no tiene miedo de vos y que no se fagocite con tu vida. Yo quiero una mujer que tenga su vida y que no se fagocite con la mía y que no dude de mí porque si no estoy en el horno. ¿Cómo manejás el tema del ego? De repente, tener cantidades fanáticos. En Virus en su momento era uno de los grupos más populares de Sudamérica. ¿Cómo se hace para no creérsela? ¿O creérsela? ¿Cómo se maneja eso? En mi caso, yo creo que la vida se cargó de... Las cosas no son casuales. Siempre que estábamos en un lugar, como por llegar a lugares muy heavy, la vida nos dio una piña. Yo creo que fue intencional. Siempre estábamos... A ver, por ejemplo, cuando se enferma Federico teníamos una gira por todo Estados Unidos y México como de tres meses y era el espaldarazo de Virus que éramos número uno en Latinoamérica y se enferma Federico y se suspende todo. La vida se encargó de bajarnos. Y yo siempre lo sentí como una protección porque tengo muchos amigos, Gustavo, Andrés Calamaro, Charly. Es muy jodido manejar situaciones en donde es muy fácil caer en todos los quilombos y siempre están rodeados de gente que te dice que sí, aunque digas la mayor barbaridad, te dice que sí. Entonces, es muy jodido. Yo no llegué a ese lugar por suerte, pero sentí que no fue suerte. Era como que cada vez estábamos podido, caí una ficha que nos hacía... ¿Y era difícil volver a levantarse después de esa caída? Empecé diciendo que yo me agrando ante la adversidad. A mí no hay nada que me haga más power que saber que tengo que luchar. Y he vuelto en el libro, que prometo traértelo, perdón que no te lo traje, cuento eso, que pasábamos de golpe de camarines que eran un banquete romano, viste, con la gente, a tocar para 15 personas que el camarín sea un galpón con una lamparita que el baño es un balde y para mí, a mí me agrandaba eso, me agrandaba. ¿Era cansador? No, sería un injusto si yo cansado. El último mensaje que pretendo dejar es de víctima. Yo soy un agradecido de lo que me ha tocado vivir. Con todo lo que me ha tocado vivir, con lo malo y con lo bueno, no existe posibilidad de que no haga un resumen que no sea agradecimiento. Cuando tu mamá, tu papá, no sé si te siguen vigente. Mi mamá vive, vive, tiene 92 años, es la persona más lúcia y más maravillosa que conozco. Mi papá no vive. Y cuando te escucha ella, así tan fuerte, tan parado, tan agradecido con la vida, ¿qué te dice? Ahí te leería un mail que me mandó antes de ayer que me conmueve. Somos muy, demasiado abiertos. Ya está todo jugado. A mi madre se le han muerto tres hijos. Está todo dicho. Entonces, los mensajes que nos mandamos lejos están de ser caretas o lecciones. Son muy, muy de corazón. Yo me mandé un mensaje que me parche al medio. Y se siente orgullosa. Muy, muy. Pero no orgullosa por la trascendencia que pueda tener, sino por lo íntimo que es lo que ella más valora y lo que ella me ha enseñado. No le importa si yo soy una persona conocida o trascendí. Le importa ver los valores que ve en mí que son producto de lo que me ha enseñado ella. Y como padre a tus hijos, ¿qué es lo primero que les enseñaste? Lo mismo. Lo mismo. El otro día le conté a un amigo que tenía un... que hablé con una hija que está ahora en Río, que tiene 19 años y que está con... Bueno, es una edad, la adolescencia muy compleja y estaba con muchas cuestiones como existenciales y si alguien leyera el mensaje que yo le mandé diría que mal padre, pero le estaba diciendo que era su momento de libertad, que ella era grande, que no tenía que depender de nadie, que tenía que ser libre. Y si vos lo lees... Yo al final le puse a ver, no quiero que entiendas que no te quiero ver más, pero estaba con la idea de si vuelve de Brasil o no, y le digo, no sé, obedece tu corazón, no le tenés que dar ninguna... no le debes explicar nada a nadie, no tenés que darle ninguna... ninguna explicación a nadie de lo que querés vivir. Pero al mismo tiempo, al sacarle esa presión, también se enfrentan porque por ahí dice bueno, tengo que volver porque mami y no sé qué, digo, al sacarle esa presión, mira, papi no te da ninguna presión, ahora ahí volvés a encontrarte con una realidad, no tengo presión de acá, un poco lo que te dije, las parejas. Y es un poco el doble filo de quererlos tener cerca a los hijos y a la vez que huelen solos, ¿no? Yo soy más del estilo que me parece que es poco común, pero yo he llegado a estar, no sé, hiper enamorado de una mujer que sabía que su destino era mejor lejos de mí, no por mí, sino porque las otras cosas que le pintaban eran mejores y llega a decirle que no la quería muriéndome de amor y años después triunfó en una presión en otro lugar del mundo y yo le confesé que le había mentido, que me moría de amor pero que sabía que lo que le convenía era eso. ¿Qué te dijo? Que nunca en la vida habían sentido tanto amor de alguien y tiene su pareja, está embarazada y ya me manda fotos con, no sé, con Anthony Hopkins en Los Ángeles y acá por ahí hubiera sido una moza de un bar dependiendo de mí o... O sea, siempre pusiste al otro antes que a vos. A ver, amar es eso. Yo no amo para mí, amo para el otro. Pero en general se ve otras ideas, ¿no? Del amor hay como un preconcepto de quererlo tener para uno, un montón de... Uno escucha historias mismo en el día a día se encuentra con otras situaciones y otras historias. Sin embargo, es como que siempre ponés al otro antes que vos que es algo lindísimo, no es común. A ver, a mí me parece también hasta egoísta. Si yo busco, por ejemplo, la otra vez me fui a un negocio y me enamoré de un equipo de guitarra, ¿no? Maravilloso. Lo compré y después llegué a mi casa y le dije a mi hijo me acompañás y me fui a la casa del guitarrista que toca conmigo le hice a mi hijo dejarle un mensaje diciéndole que le habían dejado una encomienda abajo, lo puse y me escondí detrás de un árbol una pelotudez, ¿no? Y el flaco bajó, vio un equipo, a los cinco minutos me llamó, me dice el único que haría eso, sos vos. Pero, a ver, para mí es diez veces más placentero que quedármelo yo. Y me parece que se quería también una cosa, a la semana me llaman de la portería de mi edificio y me decían hay un paquete para usted y me decían feliz cumpleaños que no era mi cumpleaños y me decían un regalo. Me parece que está bueno alimentar eso. Bueno, no me quiero olvidar de cuándo vas a estar tocando, tenemos que comunicar. Es que yo me olvidé cuando... Ah, bueno. No, es que tengo... A ver. Hay muchos shows. Sí, mucho, mucho, mucho. Ahora paramos por una cuestión personal. Bueno, la mamá de Ana tuvo una intervención en el hospital y bueno, paramos un poquitito, pero nosotros no tenemos ni siquiera programadas las giras. El teléfono suena y aceptamos. Y van. Sí, pero por gusto. Nunca, te dije antes, nunca acepto las cosas porque quiero y quiero, sino porque amo hacer lo que hago. Bueno, la verdad, para mí es un placer escucharte tu libro. Te lo debo, mi amigo. pero la verdad que por lo que vi, por lo que ojé, no lo voy a terminar, te prometo. Sí, por supuesto. Un placer que hayas venido acá. Tenés mucho, mucho para contar. Sí, mucho. Y gracias por abrirte de esta manera. Siempre lo hago. En donde sea, es que a esta altura de mi vida no soporto ser, nada, ser una, intentar agradarle a alguien. Te dije al principio, al único que le tengo que respetar y decirle la verdad es a mí mismo. Así que no, no quiero agradarle a nadie, quiero agradarme a mí mismo. Gracias, Marcelo. Y todo lo mejor para este año. Muchísimas gracias y gracias a vos por invitarme.